Estimados y estimadas, seguimos con la segunda parte de la clase. Esta vez volvemos a lo que es la historia económica argentina con Aldo Ferrer para ver la tercera etapa. Recordemos que la primera había sido las economías regionales de subsistencia, aquella que va entre el siglo XVI y el XVIII, que comienza con la conquista de América y termina justamente con la primera revolución industrial. En este momento los territorios que conforman nuestro actual país estaban subvidos en cuatro regiones, que no estaban muy vinculadas entre sí y que la mayor parte de su producción era de subsistencia. Luego vimos la etapa de transición desde el siglo XVIII hasta 1860. Recordemos que aquí se habilita el puerto de Buenos Aires y además surge la ganadería, es decir, que los productos del cuero, de la lana y del tazajo van a ser nuestros primeros productos de exportación. En esta tercera etapa, que va entre 1860 y 1930, lo que vamos a ver es la economía primaria exportadora. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros productos agropecuarios, es decir, la agricultura y la ganadería, se van a exportar a todo el mundo. Bien, ya no solamente el cuero, la lana, sino que va a ingresar al mercado internacional las carnes frescas y las carnes congeladas, pero más importante aún los granos y cereales, bien, como el trigo, como el maíz, como el lino. Bien, de este modo Argentina se va a transformar en lo que se conoció como el granero del mundo y va a tener un crecimiento muy rápido, aunque desigual. Bien, ¿qué significa esto? Significa que la riqueza se va a acumular en pocas manos. Ahora, ¿por qué esta etapa? Bueno, en 1860, por un lado, nos encontramos con la segunda revolución industrial, que ya hemos visto, justamente la revolución de los transportes es lo que nos permite poder exportar carnes frescas sin que se pudran, bien, es decir, granos, bien, eso antes no lo podíamos hacer por un problema técnico, que es el problema del transporte. Pero, en segundo lugar, va a comenzar la conformación del Estado Nacional, ¿sí? A partir de 1862, tenemos la presidencia de Mitre. Con la presidencia de Mitre se construye un presupuesto nacional, bien, se nacionaliza la aduana de Buenos Aires, es decir, que sus ingresos, sus ganancias se van a nacionalizar en todo el país, no va a quedar solamente para Buenos Aires. El ejército, la policía militar, tenemos todas estas presidencias importantes, Sarmiento, Avellaneda, Roca, un conjunto de leyes, como la ley 1420, educación laica, gratuita y obligatoria. Ya en el siglo XX vamos a tener la ley Sáenz Peña, bien, que es el voto obligatorio, bien, el voto secreto, el voto universal. Y en 1918 vamos a tener la reforma universitaria, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos estos acontecimientos que dan comienzo a esta etapa, y ¿por qué hasta 1930? Bueno, nuevamente encontramos un acontecimiento internacional y un acontecimiento nacional. En el marco internacional va a darse la crisis de 1929, viene a decir el crack de Wall Street, la crisis financiera que repercutió en todo el mundo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero, por otro lado, tenemos el primer golpe de Estado en Argentina, ¿sí? Un golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Que había sido hijo justamente de la ley Sáenz Peña y del voto universal y secreto. Y esta ruptura institucional, vamos a ver que va a estar presente durante todo el siglo XX con seis golpes de Estado, y vamos a ver que la mayoría de estos golpes de Estado generan una redistribución de ingresos a favor de las élites económicas del país. ¿Bien? Pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, cuando hablamos de la economía primaria exportadora, como decíamos, hablamos de dos puntos importantes, ¿sí? La primera base es una expansión de la economía mundial, es decir, el mundo cada vez está más unido, el mundo está cada vez más interconectado. Ahora, lo que cuenta la Argentina son sus grandes extensiones de tierra. ¿Bien? Estas grandes extensiones de tierra son justamente la que le permite producir grandes cantidades de carne, pero también grandes cantidades de cereales y de granos. Hablar de economía primaria es decir que los productos más importantes van a ser justamente de la ganadería y la agricultura. Y hablar de exportadora significa que el modelo de desarrollo va a estar en la venta de estos productos hacia el exterior. ¿Bien? Esto es lo que se conoce como el modelo agroexportador, ¿sí? El modelo de desarrollo de la Argentina a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX va a estar en la producción, ¿sí? de materias primas y esa producción se exporta hacia afuera generando un ingreso de divisas. Como dije antes, esto es lo que no va a ser reconocido como el granero del mundo. Va a ir un crecimiento muy rápido en la economía argentina, pero un desarrollo desigual. Bien, la requerida se va a concentrar en pocas manos. Como les dije, para esto es importante la revolución de los transportes que comentamos anteriormente. Esta revolución de los transportes permite que ingrese al comercio internacional los productos de clima templado como los que tenía para ofrecer la Argentina. Vamos a encontrar también que hay una pérdida de la importancia de productos de materias primas como los nuestros y quienes van a tomar mayor importancia y mayor valor es la producción de manufacturas, ¿bien? Es decir, la transformación de materias primas en mercancías va a cobrar mayor importancia. Esto es lo que va a generar que los países del centro, que proviene, es decir, Europa, es decir, Estados Unidos, vayan mudando su estructura productiva hacia la producción de manufacturas. Entonces, al aumentar la producción de manufacturas, van a disminuir la producción de materias primas. Y quienes van a ocupar ese lugar son justamente estos países que comienzan a independizarse a comienzos del siglo XIX, como es nuestro país. Entonces, comienza a darse aquí lo que se conoce como la División Internacional del Trabajo. ¿Qué es la División Internacional del Trabajo? Es aquel modelo internacional en el cual vamos a encontrar un centro que produce manufacturas e importa materias primas, ¿bien? Y vamos a tener una periferia, entre las cuales se va a encontrar nuestro país, que al revés, importa manufacturas y exporta materias primas. A ver, es importante tener en cuenta que si en el siglo XX aumentó el valor de las manufacturas y disminuyó el valor de las materias primas, bueno, esto va a generar una riqueza en el centro y va a generar un empobrecimiento en la periferia, porque nosotros vamos a exportar productos que valen poco y vamos a importar productos que valen mucho. Esto es importante tenerlo en cuenta, esto se denomina los términos de intercambio. Los términos de intercambio van a ser perjudiciales para nuestro desarrollo nacional. Antes de comenzar a destacar los puntos importantes de esta etapa, vale la pena decir que se profundiza el movimiento internacional de bienes. ¿Bien? En primer lugar, los capitales. ¿Por qué los capitales? Bueno, porque va a haber préstamos, porque va a haber inversiones, porque va a haber giro de utilidades. La Argentina va a recibir muchas de esas inversiones extranjeras, va a recibir muchos de esos préstamos. De hecho, ya hemos visto la consecuencia del primer empréstito con las Baring Brothers. En segundo lugar, comenzamos a ver que aumentan las migraciones. En este caso, encontramos migraciones desde el centro, especialmente desde Europa, hacia varios países del mundo. El país que más recibió inmigrantes fue Estados Unidos. Pero, sin embargo, la Argentina, con 3.300.000 inmigrantes, fue un país que cumplió un rol muy importante. Fue uno de los países que más inmigración recibió. En el caso de la Argentina, pensemos que esta inmigración fue estimulada por nuestra elite política y económica. En aquel momento, se deseaba que llegaran inmigrantes del norte de Europa. Bien, Alemania, Suiza, Inglaterra, creyendo que eran los mejores inmigrantes. Algo también que es un poco xenófobo. Sin embargo, y lo sabemos, los inmigrantes que llegaron a la Argentina no eran del norte de Europa, sino que eran del sur de Europa. Bien, por eso, muchas de las familias argentinas tienen sangre española y sangre italiana. Así que, digo, eso es importante destacar. Y, además, está decir que cuando se venían a vivir a la Argentina, bueno, lo hacían con el interés de adquirir tierras y poder producirlas, esperando que de este modo pudieran tener un crecimiento económico más rápido que en sus países. Bueno, vamos a ver qué ocurrió cuando llegara. Y, finalmente, señalar el aumento y la profundización del comercio internacional. Repitamos una vez más que la revolución de los transportes, es decir, los ferrocarriles, los barcos a vapor, bien, generaron que circulen mucho más las mercancías a nivel internacional. En el caso de la Argentina, fue beneficiada, especialmente porque se incorporan los productos de clima templado al comercio internacional, bien, y Argentina allí ocupa un lugar importante. A ver, es importante señalar también que esta radicalización de la unidad de los países, bien, una mayor globalización, encontramos que ocupaba un lugar muy importante Inglaterra, bien. Recordemos que Inglaterra, bueno, fue el centro de la primera revolución industrial, tenía una estructura productiva muy importante. Señala Giraldo Ferrer que Inglaterra mantenía déficit comerciales con muchos países, pero que los sustituía o los compensaba a partir de los ingresos que tenía por el transporte. Recordemos que Inglaterra era la dueña de los mares, bien, pero también por las inversiones que llevaba a cabo en otros países y también por los préstamos que después tenía el retorno, bien. Eran como ingresos invisibles que les permitía financiar sus déficits comerciales con el resto de los países del mundo. Ahora bien, lentamente va a ir creciendo, si, lentamente va a ir creciendo Estados Unidos. La hegemonía de Estados Unidos comienza después de la Primera Guerra Mundial, bien, no en vano, el crack de Wall Street en 1929 genera una crisis internacional. El conflicto, y vamos a verlo en las próximas clases, es que mientras Inglaterra, sí, era, se relacionaba con Argentina, sí, a través de, estaban muy compensados. En el caso de Estados Unidos, no solamente es un productor muy importante de mercancías industriales, sino también de materias primas, bien. Tiene una agricultura importante, tiene una ganadería importante, entonces ya la relación con Argentina ahí se va a volver un poco más conflictiva. Dicho todo esto, señala también Aldo Ferrer que hubo una especie de pedagogía y capacitación dentro de esta división internacional del trabajo. ¿Por qué? Porque, como los países centrales mudaron su producción hacia las manufacturas, de algún modo nos capacitaron a nosotros y nos presionaron a los países de la periferia para producir estas materias primas, a pesar de que los términos de intercambio no eran los mejores. Asimismo, buscaban mercados donde volcar su producción, es decir, no compraba materias primas, pero también utilizaban nuestra población para vender sus manufacturas. Y, asimismo, canalizaban sus inversiones que después le generaba réditos económicos, bien. Por eso, Aldo Ferrer dice que esta división internacional del trabajo también es un mecanismo de dominación que señala constantemente que Argentina o los países periféricos tenemos capacidades y características naturales para producir materias primas cuando en el fondo no es tan conveniente para las economías de nuestros países. Aldo Ferrer habla mucho del concepto de densidad nacional. Hablar de densidad nacional significa hablar de un conjunto, esta está en la página 162, es hablar de un conjunto de circunstancias que habilitan a una sociedad a movilizar el talento de sus miembros, arbitrar sus conflictos dentro de reglas de juego respetadas por todas las partes, aprovechar sus recursos y establecer con el resto del mundo relaciones compatibles con su propio desarrollo, es decir, simétricas y no subordinadas, bien. ¿Cuál es la hipótesis de Aldo Ferrer? Bueno, que nosotros no movilizamos el talento de nuestros miembros porque vamos a ver la estructura económica que fue adoptando o el modo de desarrollo económico fue adoptando la Argentina. No arbitramos nuestros conflictos dentro de las reglas de juego, en este caso, no se respetó la democracia y las élites económicas apelaron a los golpes de Estado, bien, para romper con lo que la democracia había escogido en las urnas, bien, pensemos el golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen, pensemos el golpe de Estado a Juan Domingo Perón, pensemos el golpe de Estado a Frondizi, a Ilía, bien, bueno, a la vuelta del peronismo, ¿sí? Es decir que el golpe de Estado fue una característica recurrente de nuestro país, también lo fue en otros países de América Latina, bueno, pero pensemos que esto no fue tan a menudo en países de Europa o en Estados Unidos, ¿sí? Aquí las élites económicas lo que no podían hacer a través de las urnas lo hacían a través de un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas. No aprovechamos nuestros recursos, ¿sí? Y lo más importante es que establecimos relaciones subordinadas en lugar de establecer relaciones simétricas en defensa del interés nacional, ¿sí? Esto me parece interesante y no es menos también señalar que muchas veces quienes establecieron estas relaciones subordinadas fueron justamente los gobiernos de facto, es decir, los gobiernos surgidos de golpes de Estado, ¿bien? Esto me parece interesante. Ahora, ¿qué señala Aldo Ferrer que era el desafío? Bueno, el desafío era construir un capitalismo nacional, ¿bien? Para construir un capitalismo nacional era importante dos factores. En primer lugar, el acceso a la tierra, bien algo que pasó en Estados Unidos que ya no hemos visto, donde se dividió rápidamente la tierra, entonces hubo una potente clase media, pero en segundo lugar también que haya inversiones nacionales en los sectores productivos importantes. ¿Qué significa esto? Que si había inversión nacional y había capitales nacionales en los principales sectores, esa riqueza se quedaba en el país. En cambio, como hubo muchas inversiones extranjeras, las ganancias, ¿a dónde se fueron? Bueno, se fueron hacia afuera. Es decir, que la Argentina producía ciertos recursos económicos que terminaban en las arcas, por ejemplo, de Inglaterra. Vamos a describir todo eso. Entonces, con respecto a la apropiación territorial, si bien había que dividir la tierra, es decir, que muchas personas tuvieran acceso a la tierra, pudieran ser pequeños y medianos productores, aquí hubo un proceso de concentración y exclusión. Viene decir que tuvo una matriz elitista. ¿Qué significa esto? Una primera ley en Fiteusi durante el gobierno de Rivai en 1826. Bien, la ley de Fiteusi es un modo de prestar la tierra por muchos años. Bueno, esto quedó en la nada y quienes fueron beneficiados se terminaron quedando con las tierras. Más tarde, Rosas extiende la frontera y estas extensiones también se van concentrando. En 1862 hay una ley, la denominada Ley Avellaneda, que más tarde sería presidente. Intenta justamente hacer una especie de Homestead Act, bien siguiendo el desarrollo de Estados Unidos y no logra repartir la tierra. Y finalmente en 1870 se da lo que es la conquista del desierto, la mal llamada conquista del desierto. Bien, ¿por qué mal llamada? En primer lugar porque no era un desierto. Bien, esto significa que allí había personas, en efecto había pueblos indígenas, Tehuelches, Mapuches, etcétera. Y en segundo lugar porque si hubiera sido un desierto, los desiertos no se conquistan. Se conquista cuando ahí lleguen ejerciendo una defensa. Bien, aquí lo que hubo fue un desierto se ocupa. Bueno, aquí no, aquí había personas. Hablando de desierto es un modo justamente de invisibilizar a todas esas personas. Ahora, hubo toda una concentración, ¿sí? Y esta concentración de la tierra incluso se profundizó antes de toda esta inmigración que llegó del sur de Europa, de Italia, de España. A ver, veamos rápidamente. En 1878 la ley 947 hace un empréstito internacional garantizado por las tierras. Bueno, ¿qué pasa? Se terminan pagando con las tierras 10 millones de tierras en manos extranjeras. En 1882 hay un remate de tierras en Londres y París. Nuevamente, tierras en manos extranjeras. Y en 1885 la ley de premios por la campaña del desierto bien se distribuye la tierra, se reparte perdón la tierra para aquellos soldados bien y generales que llevaron a cabo la conquista y nuevamente se sigue concentrando la tierra. ¿Por qué digo nuevamente? Porque lo que vemos es que los soldados generalmente están endeudados bien y así las grandes inmobiliarias bien van nuevamente a quedarse a ir acumulando la tierra. En la página 166 hay una cita bastante importante que se las voy a leer bien. Ustedes van a ver un mapa en el cual fíjense aparece en blanco todo lo que es la gran propiedad bien y las rayas son ya pequeñas y medianas propiedades pero si se fijan gran parte de lo que era toda la zona de Buenos Aires bien parte de La Pampa parte de Córdoba parte de Entre Ríos de Santa Fe si lo que uno va encontrando aquí es que ya se va ocupando toda la tierra en pocas manos. Según Gainar la totalidad de las tierras pampeanas ya tenían dueño en 1884. Desde entonces el país no disponía de más tierra agrícola que ofrecer a los migrantes europeos que comienzan a llegar en olas cada vez más poderosas atraídos por la perspectiva de hacerse una propiedad en las tierras vírgenes que la Argentina acababa de incorporar al espacio nacional. Las condiciones productivas de las tierras la evolución del mercado y el ferrocarril terminarían por reafirmar la estructura latifundista. En lugar de dividirse la tierra entre muchas personas pocas personas acapararon muchas hectáreas de tierra esto se lo denomina latifundio. Aquí vemos que las inmobiliarias bien comienzan a concentrar grandes fortunas quienes eran estas inmobiliarias y esos apellidos patricios eran los Unzué los deluá los del carril los martínez los anchorena los cambaceres los salvear los pintana los tonques bien y si nos ponemos a pensar el vínculo entre economía y política estas grandes familias patricias son las que durante los últimos años de el siglo XIX bien es decir los últimos años de 1800 y los primeros años de 1900 es decir el siglo XX son los que van a ir poniendo también a los presidentes bien por eso encontramos un vínculo entre élite económica y élite política si esto se va a romper con la elección de Hipólito Yrigoyen bien miembro de la Unión Cívica Radical en 1916 entonces vamos a ver algunos números ya no había más tierras para inmigrantes bien esto significa que la estructura era una estructura latifundista donde pocas personas tenían muchísima tierra esto además era promovido también por el mercado y por el ferrocarril y fíjense que interesante el 8,2% de las explotaciones bien iba a ocupar el 79,4% el 80% de la superficie hacia 1914 bien año de el comienzo de la primera guerra mundial entonces ¿cómo fue la estructura social? la estructura social fue de latifundio pocas personas con muchísimas tierras y por lo tanto muchísima riqueza y las personas que llegaban de afuera los inmigrantes o quienes querían trabajar en el campo van a adoptar la figura del arrendatario bien ¿qué es el arrendatario? es una persona que alquila una tierra por dos o tres años la trabaja la produce y una vez que termina esos dos o tres años la deja sembrada bien para que el dueño de la tierra pueda hacer con ella lo que quiera entonces la tenencia de la tierra lo que hizo fue generar una extractificación social pocas personas con mucha riqueza muchas personas con poco esta estructura también aumentó la producción y tuvo consecuencias en el régimen político como dije antes poniendo a los gobiernos es interesante a ver cómo era la población algunos datos que plantea Gino Germani cerca del 95% de las personas que vivían en el campo eran trabajadores sin tierra pequeños propietarios bien que tenían pequeñas cantidades de tierra y arrendatarios bien en cambio el 4,2% eran propietarios medianos es decir que tenían entre 200 y 2000 hectáreas y finalmente el 1% eran grandes propietarios bien pocas personas con muchas tierras tenían entre 2000 y 3000 hectáreas si el 1% de estos grandes propietarios tenían el 70% de la superficie bien el 30% restante se lo dividían entre el 99% de la población si entonces fíjese cómo parte según Aldo Ferrer del subdesarrollo no solamente de Argentina sino de Latinoamérica se encuentra aquí se encuentra que la tierra no se dividió no se repartió y en cambio pocas personas tuvieron mucha riqueza bien que son los que más tarde después terminarían o terminan en la actualidad evadiendo impuestos en el exterior etc entonces toda esta concentración por un lado impidió el surgimiento de una poderosa clase media bien aún así aún a pesar de todo eso la Argentina es uno de los países que más clase media tiene en Latinoamérica y asimismo fue difícil absorber a los inmigrantes para que trabajaran en el campo y por último como muchos muchos arrendatarios no querían después capitalizar invertir en maquinaje invertir en tecnología porque no era su tierra bien si hubiese sido su tierra también si hubiesen invertido más en tecnología pero bueno en este momento no digo esto fue el problema de la tierra recordemos que Aldo Ferrero decía dos cosas repartir la tierra por un lado y en segundo lugar que inversiones nacionales acaparan lugares estratégicos de la economía argentina vamos entonces a este segundo punto ¿Hubo capital nacional en los sectores estratégicos? no lo que ocurrió fue la inversión extranjera y esto es interesante para pensar es algo que no se menciona tanto ahora pero recordemos en los últimos años que se mencionaba mucho las inversiones extranjeras las inversiones extranjeras las inversiones extranjeras son positivas son positivas ahora son positivas según cómo se hacen si desarrollan sectores que no existen y además genera todo un algo productivo interesante es muy positivo ahora si ocupan lugares que debería ocupar el capital nacional es discutible ¿por qué es discutible? porque la ganancia en lugar de quedarse en el país en lugar de redistribuirse dentro del país se va hacia afuera ¿bien? y observemos a ver el capital extranjero tuvo un rol importante especialmente en el caso de Argentina fue Inglaterra y los capitales entraron al sector de las exportaciones a las finanzas y el Estado promovió todo este ingreso de inversiones extranjeras en el caso de Gran Bretaña ¿bien? va a comprar muchos bonos del Estado y va a tener una inversión muy fuerte en lo que son los ferrocarriles ¿bien? el ferrocarril es fundamental para el desarrollo de esta etapa porque va a ser lo que justamente permite sacar hacia el mundo los productos de clima templado ¿bien? ¿qué significa esto? que justamente el ferrocarril va a ser el que permite que los granos que las carnes lleguen al puerto de Buenos Aires que lleguen al puerto de Rosario ¿sí? en la página 189 ustedes van a tener como fíjense ahí todas las vías que de ferrocarril se fueron construyendo fíjense que todas terminan en Buenos Aires fíjense como todo el sistema de quintas ¿bien? o sea es un sistema radial que desemboca allí entonces permitía dos cosas permitía que los productos de clima templado salieran hacia el mundo pero por otro también permitía que las importaciones ingresaran a través de los puertos en segundo lugar tenemos las inversiones de Francia que también van a a a a a volcarse a los ferrocarriles pero van a tener importante participación en lo que son los puertos ¿sí? en cambio Alemania va a ubicarse en electricidad bien recordemos que el puerto de Alemania había sido en la segunda revolución industrial mientras que Estados Unidos va a invertir sus capitales en lo que son también bonos como Inglaterra pero en los frigoríficos ¿sí? un frigorífico muy conocido es Swift a ver hacia 1913 el 50% del capital era extranjero cuando fue el crack de Wall Street en 1929 ese número va a disminuir a 32 cuando termine el peronismo en el 55 por un golpe de estado va a ser del 5% ¿bien? bueno esto es algo que Aldo Ferrer va a cuestionar ¿sí? para Aldo Ferrer el rol de capital nacional es sumamente importante para que la riqueza que genere el país también se quede adentro del país ¿bien? entonces aquí tenemos la economía primaria exportadora ¿bien? una etapa que va entre 1860 y 1930 que comienza con la organización del estado nacional comienza con la segunda revolución industrial que permite que nuestros productos de clima templado lleguen al mundo y va a terminar con el primer golpe de estado en Argentina y el crack de Wall Street ¿bien? en este contexto lo importante son los productos de la ganadería y la agricultura ¿bien? mucha importancia de los cereales ¿bien? el trigo del maíz del lino para exportar y nuestro modelo de desarrollo va a ser el reconocido como modelo agroexportador ¿bien? nuestra economía va a crecer y se va a desarrollar a partir de la producción y exportación de productos de clima templado ¿sí? estimados y estimadas terminamos aquí con nuestra clase les mando un saludo cordial en la próxima clase ya nos vamos a centrar en todo lo que es el siglo XX vamos a comenzar a centrarnos en el siglo XX y vamos a analizar cada etapa con más detalle que tengan una buena semana y les envío un cordial saludo adiós ¡Gracias! Gracias